saludo raza miren cómo me acompañan se acuerdan de negrito y muñeca aquí va muñeca mira más que me habían venían siguiendo los cañones y pues no me puedo ir solo tengo que traerlos aquí me venían siguiendo los muñecos saludos cómo están ya que casi no hago en vivos con ustedes aquí solitario pues ahorita agua el en vivo con ustedes muy buen día muy buenos días acá son las 11 con 16 minutos si no me equivoco espero que estemos bien en la hora saludos hola hola cómo están saludos buenos días a toda la gente que que me sigue y les presento muñeca ellos son perros callejeros que nos hemos encariñado mucho con ellos ella es muñeca chiquita saluda a la gente y él es el negrito neguito el negro ahí está voy a comprarles este comida acá tienen pero tienen croquetas entonces pues revolverle y de los botes que hay de comida de los paquetes entonces con las croquetas que ya comen más a gusto a ella le sabe más rico porque todo perrito a la gente que no sabe si le vas a probar le das comida o sea los paquetes de carne y eso después ya no quieren croquetas quieren pura carne pero pues claro que no vamos a hacerle así porque si no está cañón va el negrito negrito acá mira la cámara mira hay dos negritos está chavo lo que pasa que es un perro grandote así que tiene tiene meses de nacido negrito y ella es muñeca se las presento se las presento saludos buenos días cómo están ustedes un abrazo a toda la gente que nos sigue ya empieza el fin de semana ya empieza el fin de semana este viernes hijo eso se nos fue el año de volada y luego lo malo es que cada vez nos hacemos más viejos nos hacemos no vaya a creer usted que nada más yo me hago viejo también usted se hace viejo cuando se pasa el tiempo de volada se hace uno viejo negrito cómo estaba saluda la gente se vino siguiéndome el vato y la muñeca era ellos se vinieron siguiéndome y pues ya no los pude regresar corriendo porque pues pobrecitos se cansan se cansan de todo lo subí feliz viernes muchas gracias blanquita gracias entonces ya no los lleve no lo regresé corriendo porque se van a cansar el negrito hoy hola negrito el negrito si se subió la camioneta pero muñeca no quería la subí cargando ella no quería saludos muchas gracias a la gente que comparte nuestra transmisión muchas gracias a la gente que me regala estrellas gracias papá dios me le bendiga papá de me le dé más y pues saludos a todos a todos a todos ya no hemos tenido el problema de que se acuerdan que antes no se escuchaba espero que ya estemos bien con el problema verdad saludos buenos días comienza el fin de semana es viernes y los perros también lo saben mire verdad que sí negrito neguito a nego otra nega entonces se hay caray ando volteando la cámara perdón oye muñeca salió a la gente son perritos callejeros que nos hemos encariñado mucho con ellos se los presento mis niñas también se han encariñado con ellos mi esposa este de navidad les vamos a comprar ropa vamos a hacerles unos dos unos dos cambios a cada a cada uno era ellos eran perritos callejeros perritos que andaban deambulando ahí por las calles estaban bien flacos estaban trasijados como dice va pero hoy ya están gorditos mira hoy están gorditos va que si muñeca muñeca diles que ya estás gordita hermosa y aquel pues el vato mira cómo está bien dado parece que hace ejercicio nego neguito neguito oye como está como que vamos atrás no vete para allá vete para allá ya no quiero más gente aquí porque voy manejando qué qué acaban de contra de grande me acabo de regañar de toco con nota más como de ambas ahí está el negro mira el neguito anda son nuestra vida es nuestra vida los perritos yo nunca pensé amarlos tanto este les digo desde la vez aquella que lleva ya hace un año que me enferme del cobit y que nuestro perrito coco el bebé de la casa este se ponía triste el verme que yo estaba pues ahí enfermo y pues de ahí para acá mire el amor que tienen ellos por uno porque uno no por ellos va hoy olvídese los amamos y créeme que un perro un perrito cuida de tus hijos cuida de ti ellos dan la vida por uno los que llamamos nosotros amigos pura madre te lloro que te quieren matar y ellos se ellos corren estos no ellos dan la vida por uno todos los perritos no no hablo nada más de ellos de todos los perritos ellos llegaron cada quien por su lado pero hoy son bien amigos muñeca y negrito negrito como traba como traño a eres un bebé les de los gran danés como le llaman pero piratita no es el original nada sino ya me hubieran dado una la nota por el bebé muñeca salud a la gente 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 que va para atrás que va para atrás y como ella es mujer digo es hembra entonces ella me acompaña acá enfrente y el el gran danés pero que no es gran danés dicen que va mezclado un poco es un bebé más que va a estar el grandote él va atrás saludos muy buen día a toda la gente ya este comienza el fin de semana si van a pistear pues no da mucho cuidado con la chota que ahorita como ya ha empezado lo que es la época de de pues las fiestas navideñas y todo esto pues ya hay retenes y todo entonces en las noches tengan cuidado porque les van a quitar el aguinaldo yo sé lo que les digo eh hola muñeca hola que buena hola moza le hago cariño si se acerca mire ay chiquito moza ay chiquito moza neguito ¿dónde está el negrito? hola neguito ¿eh? ¿eh papá? ¿qué? mira bien sentadito vas allí cabrón vas bien sentadito tú ahí cabrón ¿eh? saludos raza mira muñeca saludos que tengan buen día bonito bonito fin de semana papá Dios me los bendiga gracias por que comparten ustedes ¡uno bueno yo con celo amor